Arte venezolano, precolombino, pochavacano, arte venezolano, precolombino, pochavacano. Glifos y esculturas de arcilla, llegan los españoles, las hueblen papilla. Arte religioso, pinturas de santos, adora a la virgeno, te cortan las manos. Arte venezolano, precolombino, pochavacano, arte venezolano, precolombino, pochavacano. Retratos de Bolívar que a todos aburrían, lucha independentista, todos morían. Grandes cacaos se pintan por encargo, en medio de guerras, con cara de espanto. Escenas históricas en la pintura, héroes de guerra con la vergadura. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Pintar al aire libre, playas y montañas, borrando los ranchos. A pinceladas, pintores abstractos, estudian en Francia con realistas sociales. Se cana pa' todos. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte conceptual hecho con carne podrida. Llegan perros y gatos buscando comida. El más importante del pop venezolano, fue un prostituto, modelo de Warhol. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Artistas populares, mal llamados ingenuos, haciendo visiones que llegan en sueños. Nueva figuración, tipo Francis Bacon. Pintores borrachos, se caen en el lienzo. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Artistas del performance utilizan su cuerpo y corren desnudos. Por los museos, la fotografía ahora es muy importante. Todos somos artistas con los celulares. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. El cómic en el arte nunca viene a cuentos. No solamente importa si critica al gobierno. Artistas de ahora son los peores. Con pantallas verdes y sus canciones. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Arte venezolano, precolombino, pochavacano. Gracias.